El desarrollo de una operación militar en Machetá, Cundinamarca, activaron un campo minado. Al activar el campo minado caímos alrededor de cuatro militares, dos de ellos quedaron sordos, ciegos y a mí solamente me afectó la visión. El profe Freddy León habla como si tan solo hubiera sufrido un rasgú. Y es que desde el momento mismo en el que comenzó su rehabilitación, la palabra tragedia ha desaparecido de su diccionario. Recibió capacitación para superar su discapacidad. Se propuso terminar el bachillerato y cuando lo hizo, llegó a compartir su conocimiento con otros discapacitados visuales en la sala Conectando Sentidos en Yopal, Casanare. Los pasos para ingresar al correo electrónico activamos con Windows R, el cuadro de ejecutar, ahí escribimos www.armado de una paciencia única, les explica a sus alumnos cómo utilizar la tecnología que el Ministerio de TIC les proveyó para que puedan abrir la puerta de su nueva vida. Un software especializado les indica cómo visitar el mundo infinito de internet, por ejemplo. Es tan así de que hoy en día tanto la tecnología permite que las personas puedan desarrollar, cumplir con sus metas, sus sueños, sus proyectos y qué bueno que la tecnología esté siempre al alcance de toda persona. Este soldado estudia Derecho y está a punto de graduarse. Toda la carrera la cruzó becado por rendimiento académico pese a competir con estudiantes en pleno uso de sus cinco sentidos. Es el mejor de la clase. Si usted pone un ejemplo, un ejercicio, es el primero que lo resuelve. Yo pienso que las TIC es un medio, digamos, el medio más importante para que se dé una inclusión real, ¿sí? Freddy León es el ejemplo vivo de que la tecnología es sinónimo de calidad de vida, pero sobre todo de que los únicos limitados son quienes teniendo todo no viven a plenitud.